Hola, ¿qué tal? Soy Carlos del Instituto de Capacitación de Elbex. Hoy te quiero mostrar cómo darle mantenimiento correcto a el acabado de tu grifería, en este caso, pues en una regadera. En muchas ocasiones, en todo el contorno, se le va a estar adhiriendo algo que se le llama zarro. Ese zarro viene en el agua, tú recibes en tu vivienda, ahí vienen calcificaciones, estas se van adhiriendo al mismo cuerpo y en ocasiones es complicado retirarlo cuando ya tiene mucho zarro. Tienes que hacer el siguiente procedimiento, te lo voy a explicar. Haces una solución de 50% agua y 50% vinagre de manzana. No le vayas a poner más ni menos, eso es una acidez adecuada para poderle dar el mantenimiento al acabado. Lo puedes retirar, quizá puedes retirar entonces el cuerpo de la regadera y en esa solución que te acabo de mencionar, cuando ya tiene esas calcificaciones muy adheridas, entonces vas a sumergir la regadera en esa solución. No te vayas a exceder de tiempo, te recomiendo que lo hagas por mucho 10 minutos, que lo dejes para que tampoco pueda dañar el acabado. Entonces déjalo unos 10 minutos, sumérgelo y después vas a enjuagarlo con agua pura y con un cepillo de cerdas suaves lo vas a pasar por todo el contorno de tu grifería. Eso es más que suficiente y verás que vas a tener resultados muy buenos, ya que la grifería va a recuperar el brillo, que tenía como si estuviera nueva. Entonces, realízalo, haz la prueba y vas a ver cómo sí funciona. Pero con las proporciones y con el tiempo, no te vayas a exceder porque igual se podría dañar el acabado. Gracias.